¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Quema, quema, quema! ¡Gran salto! ¡Tiny, saltar más alto! ¡Oh, genial! ¡Gran salto! ¡Tiny tiene regalo! ¡Tiny aplastar cards! ¡Tiny destruir cards! ¡Tiny no entender! ¡Tiny no estar contento! ¡Aquí venir Tiny! ¡Victoria de Tiny! ¡Tiny conseguir trofeo! ¡Tiny ser muy bueno! ¡Tiny ser intocable! ¡Tiny marear! ¡Tiny bien! ¡Tiny muy fuerte!